Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Posibles alineaciones de Toluca vs Necaxa, un duelo de tradición. Necaxa no levanta un título desde 1998, mientras que Toluca no lo hace desde 2010 cuando ganaron a Santos Laguna, en penales, convirtiéndolos en dos de los conjuntos con la sequía más prolongada del fútbol mexicano. Esta situación ha generado una gran expectativa en torno a ambos, quienes buscan romper esta racha y volver a los primeros planos del fútbol nacional. En el próximo enfrentamiento, ambos conjuntos saldrán en busca de un triunfo que les permita acercarse a estar más cerca de clasificarse a la fase final. A pesar de contar con ningún campeonato reciente, los Diablos han demostrado junto a Cruz, Azul, tener un mejor desempeño en todas sus líneas y reafirmando que no es un rival fácil, lo que lo ha llevado a posicionarse dentro de los mejores lugares dentro de la tabla general. En cuanto a los Rayos, han sido uno de los equipos que no ha tenido un torneo regular. A comparación del torneo pasado, sus resultados han variado, puesto que en ocasiones parece llevar una buena racha y en otras no tanto. Sin embargo, la llegada de Eduardo Fentanes. A la dirección técnica le ha cambiado la cara, mostrándolo más competitivo. Con más campeonatos obtenidos históricamente y más partidos ganados en la actual temporada, el equipo de los Diablos Rojos parece tener ventaja ante su rival, pero no podemos olvidar que Club Necaxa ha tenido picos de suerte y diversos partidos ganados. Por lo mostrado a lo largo del campeonato, en la tabla de clasificación muestra que Necaxa se encuentra en el onceavo lugar de la tabla general con 13 unidades, mientras que los dirigidos por Renato Paiva se encuentra en la segunda posición de esta misma a solo 6 puntos de Cruz Azul. Los Rayos del Necaxa viene de sufrir un fuerte golpe a mitad de semana al ser goleado por Cruz Azul 3-0, un encuentro en el que fueron superados ampliamente y se vio la diferencia de planteles, sobre todo porque el cuadro de Fentanes se ha distinguido por ser un club defensivamente bueno. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca cada vez se posicionan más como uno de los favoritos para ganar el título. Los dirigidos por Paiva golearon al club Puebla con una gran actuación de Paulinho y Violante. Estos dos equipos se han enfrentado en 37 ocasiones en la Liga MX, con un saldo negativo ante Toluca, en los cuales solamente ha ganado 9 partidos, empatado 13 y perdido 15. Sin embargo, cuando juega como local, la cosa es más equilibrada, ya que en 18 encuentros ambos tienen 5 victorias. Fentanes a pesar de cambiar su esquema conserva la base inicial, con un Zain en el arco, Emilio Lara y Agustín Oliveros de Centrales, Garnica y jurado por las bandas, Palavecino en la contención, Paradella como enganche y Cambindo en la delantera, Fernando Arce Jr. y Alan Montes han sido otros titulares recurrentes. Más el segundo porque juega en lugar de Alexis Peña. Renato Paiva cuenta ya con una base que le ha dado buenos resultados, con Boulpi en el arco, Luan García y el Cerrucho Baeza que juega de central o contención, Marcel Ruiz y el Canelo Angulo en la contención, Brian García como lateral derecho y Gallardo como izquierdo y adelante Alexis Vega, Isaías Violante y Paulinho en la delantera. Gracias por ver el video.